Hola, hola chicos, que tal, que tal, buenas noches Vamos a esperar entonces unos 30 segundos Mientras los muchachones vayan ingresando Así poder solucionar estos problemitas, estos problemitas planteados Ya recuerden que en este caso estamos hablando de triángulos, ya triángulos 2 Así que vamos a esperar 30 segundos y comenzamos, ya 30 segundos y comenzamos Hola, hola chicos, que tal, que tal, como están, que tal, que tal Ya, hola, que tal muchachones, que tal chicos, que tal, que tal Ya, muy bien Por ahí ya tenemos la lista de los donadores muchachos Por ahí Carlos tiene dos tiques Kevin todavía está para, para ganar un tique Ya, así que ya saben chicos Ajá Está bien, está bien, ya A ver muchachos, ¿cuál es la respuesta del problema número 1? Por ahí nos están diciendo en la región exterior Del lado AC de un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC Ya, muy bien Anderson Hola Brian, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal Brian? ¿Qué tal? Más tarde, más tarde, más tarde estoy ahí en tu live Ah, para, para aprender un poquito también Ya, a ver, vamos viendo chicos Respuesta del primer problema A ver Respuesta, respuesta Comenzamos con las respuestas chicos Problema 11 Ya, después de triángulos 2 Tenemos para trabajar lo que es Congruencia de triángulos Y después Aplicaciones De los teoremas Ya, en congruencia de triángulos Eso lo vamos a ver después Ya, a ver Respuesta de la 11 muchachones ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos Esperamos la respuesta chicos Queremos una respuesta para comenzar ya A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta del problema número 11? Ya A ver, bueno, a ver, vamos leyendo Y vamos a tratar de Hacer la gráfica correspondiente, ¿no? Por ahí nos hablan, dice En la región exterior del lado AC De un triángulo isósceles Ya Dice que se ubica el punto D Tal que AD es igual a BC Y además nos están diciendo Que BAD vale 60 Y nos están pidiendo hallar La medida del ángulo BCD Sabiendo también Que la medida del ángulo ABC Vale 100 O sea que El angulito En el vértice B Es obtuso Obtuso Ya, entonces vamos a hacer la gráfica por acá Ya Vamos a hacer la gráfica Lo voy a extender un poquito más Ya Ahí está Ya que nos están dando Un angulito de 100, ¿no? Un angulito de 100 por acá Listo, entonces por acá Mira, vamos a poner A Vamos a poner B Y vamos a poner C, ¿no? Ahí está Sí Sí dictó clases personalizadas muchachos Por acá dicen La región exterior relativa a C De un triángulo isósceles ABC Date cuenta que me están diciendo Que AB Es igual a quién ABC Ya, ahí está ¿Qué más nos están diciendo? Que justamente En la región exterior O sea, toda esta región exterior Dice que se ubica el punto D ¿No? Tal que AD es igual a BC, ¿no? Por acá lo vamos a poner Ya, el punto D Y nos están diciendo Tal que AD es igual a BC Entonces por acá También le vamos a poner gusanito ¿Listo? Muy bien ¿Qué más? Por ahí dice que BAD Dice que vale 60, ¿no? BAD, ¿no? BAD O sea, que este angulito de acá Vale 60, ¿no? Entonces por acá le vamos a poner 60 ¿Listo? ¿Qué más por ahí? Nos están diciendo Que ABC vale 100, ¿no? Ya Entonces este de acá Dice que vale 100 Ya, ahí está Y me están diciendo Que encontremos La medida del ángulo BCD, ¿no? Ahí está O sea, nos están pidiendo Hallar justamente Este angulito Que le voy a poner X Ya, ahí está Muy bien A ver, entonces En este caso Pues lo que vamos a pretender Es Primero Hallar este angulito de acá Con este angulito de acá Ya que si el triángulo ABC es isósceles Al tener 100 ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Evidentemente Te falta 80, ¿sí o no? Y como es isósceles Estos ángulos son iguales Vale 40 ¿Y este de acá cuánto vale? Vale 40, ¿no? Ya Muy bien Pero como este vale 40 Y este ángulo vale 60 Este de acá cuánto vale? Vale 20, ¿sí o no? ¿No? Pero mira Date cuenta que AD con AB Son iguales Entonces ¿Qué es lo que te conviene? Entonces en este caso Pues evidentemente Vamos a ver por acá Lo siguiente, ¿no? Vamos a trazar Un trazo auxiliar Con la finalidad Pues de fijarte En este triángulo de acá Y este triángulo de acá ¿Qué viene a ser? Viene a ser Y viene a ser equilátero ¿Verdad? Perdón Isósceles primero Y después te genera Un triángulo equilátero ¿Verdad? Al tener Mira B Dos lados iguales Y este ser 60 Evidentemente Este ángulo Con este ángulo Son iguales ¿Y este cuánto valdría? 60 y 60 Y así formas el triángulo equilátero Pues, ¿no? Y así formas el triángulo equilátero Muy bien Profesor Si este vale 100 Y este vale 60 Pues evidentemente Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 40, ¿no? Ya pues Entonces En este caso Fíjate muy bien Profesor El triángulo DBC Viene a ser isósceles ¿Sí o no? El triángulo DBC Viene a ser isósceles Por lo tanto Al tener 40 Este ¿Cuánto vale? Vale 70 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 70 ¿Sí o no? Y coincide con justamente Lo que me están pidiendo BCD Que le habíamos puesto X Pero al final ¿Cuánto hemos hallado? Que X ¿Cuánto vale? 70, ¿no? Ya está Entonces la respuesta Del problema Número 11 Viene a ser Enanito Pues muchachos ¿No? Ahí está Muy bien Tomen la captura de pantalla Chicos Tomen la captura de pantalla Y así Podemos encontrar La medida del ángulo Que nos estaban diciendo ¿Ya? Muy bien Ahora sí vamos a ir Al problema número 12 Ya Vamos a leer por acá Lo siguiente ¿Ya? Ahí está A ver Vamos leyendo Por acá nos están diciendo Dice que L es mediatriz Recuerden pues En este caso La figura está En el otro lado ¿Ya? Está en el otro lado ¿Ya? Mira ve Entonces en este caso Dice Si L es mediatriz ¿Ya? Dice que no es 70 Vamos de nuevo Ya vayan viéndolo de nuevo Si este es 40 Este ladito es gusanito Este ladito es gusanito Entonces todo este triángulo De acá ¿Qué viene a ser? Isósceles ¿O no? Si es isósceles Por lo tanto Al valer 40 Esto deben de sumar ¿Cuánto? 140 ¿No? Por eso le saca la mitad Te queda 70 Y acá te queda 70 Por eso X Que le habíamos puesto al principio Coincide con este ángulo Que le hemos Recién encontrado Por eso le igualamos de frente Nada más ¿No? Le igualamos de frente Ya Muy bien Muy bien Entonces vamos viendo por ahí Ya Entonces vamos viendo El problema número 12 ¿Ya? Por ahí nos están diciendo Que AB Vamos leyendo ya L es mediatriz de AC ¿Ya? Espérate Vamos viendo por acá Dice que L es mediatriz de AC Ya Mírame Si L es mediatriz de AC ¿Qué significa? Que este ladito de acá Es igual a este ladito de acá Y recuerden que la mediatriz Llega en forma perpendicular A su segmento ¿Listo? Ahí está Muy bien Listo Vamos viendo otro dato por acá ¿No? Vamos viendo otro dato por acá ¿Qué más nos están diciendo? Aparte de eso ¿No? De ya lo que habíamos hecho Nos están diciendo Que AB es igual a CM ¿Ya? AB es igual a CM Y nos están pidiendo Hallar X en función de alfa y beta O sea que AB es igual a CM ¿Ya? Entonces por acá Mira ve Nos están diciendo Que AB es igual a quien AMC ¿No? O ACM ¿No? Ahí está O sea que si este de acá es rayita Pues evidentemente este también es rayita Bueno Ya está Entonces nos están diciendo Hallar en este caso X en función de alfa Y en función de beta Entonces en este caso Lo primero que me voy a fijar Es justamente en este triangulito de acá Ya que tú sabes Que la suma de dos ángulos internos ¿Quién viene a ser? Este externo ¿No? Y el externo ¿Cuánto vale? X más beta Si tú te fijas ahora En este triangulito de acá Viene a ser isósceles Por lo tanto Si este es X más beta Este de acá ¿Cuánto es? Viene a ser X más beta ¿Sí o no? Y en este mismo triángulo Te das cuenta Que la suma de dos ángulos internos Viene a ser el exterior ¿No? Y ya está Pues ya te salió Entonces por acá ¿Qué es lo que vas a decir? Que alfa Es igual a qué cosa A la suma de estos ángulos Que sería qué cosa 2X Más 2 beta Por lo tanto El 2 beta Pasará al otro lado Evidentemente a restar Y el 2 tiene que pasar a dividir Y ese es justamente El valor de X Que me estaban diciendo En función de alfa Y beta ¿No? Entonces por acá ¿Cuál sería la respuesta? Dadito ¿No? Ahí está Muy bien Entonces Ahí le pueden tomar Captura de pantalla chicos Ahora sí vamos a ir Al problema número 13 ¿Ya? A ver ¿Cuál sería entonces Ahora el problema número 13 Muchachones? Respuesta de la 13 ¿Ya? Recuerden que pueden visitar Mi canal de YouTube ¿Ya? Acá en mi canal de YouTube Subo todas las transmisiones Que hacemos por acá en TikTok ¿Ya? Voy a encontrar Todas las transmisiones Muy bien Listo chicos Respuesta de la 13 ¿Cuál sería la respuesta De la 13? Por ahí nos están diciendo En un triángulo ABC Dice que la medida Del ángulo ACB 60 La medida del ángulo ABC 70 Dice que se traza A la altura BH Hallar la medida Del ángulo formado Por las bisectrices De los ángulos BAC y HBC Ya a ver ¿Cuál sería entonces La respuesta ahí chicos Del problema número 13? Ya esperamos ahí Su posible respuesta Vamos a hacer El problema número 13 ¿Ya? A ver ¿Cuál sería La respuesta? Ya a ver Respuesta chicos La respuesta No queremos solamente Palabras Ya muy bien Respuesta de la 13 chicos Ya a ver Vamos a hacer entonces Ya Por acá nos están diciendo En un triángulo ABC ¿No? Entonces por acá Mira ve Vamos viendo El triángulo ABC ¿Ya? Vamos viendo por acá Triángulo ABC ¿Listo? Por acá mira ve Tenemos triángulo ABC ¿Ya? Por acá vamos a ver Triángulo ABC Mira ve El triángulo ABC ¿Ya? Mira ve ¿Qué nos dicen? Dicen La medida del ángulo ACB Dice que vale 60 ¿No? Ahí está Vale 60 ¿Qué más nos dicen? Que la medida del ángulo ACB ¿No? ACB vale 60 Y ABC vale 70 ¿No? Ahí está Vale 70 Dice que se traza la altura En este caso BH ¿No? Trazamos la altura BH Si traza la altura BH Evidentemente Este de acá Es un triángulo Perdón Es un triángulo rectángulo Tengo 90 Tengo 60 Y este de acá ¿Cuánto tiene que valer? 30 ¿No? Y este de acá ¿Cuánto tiene que valer? 40 Y al final Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 50 ¿No? Ya ¿Y qué me están pidiendo? Hallar la medida Del mayor ángulo formado Por las bisectrices De los ángulos BAC Trazamos acá La bisectriz ¿Listo? Se supone que si trazamos La bisectriz BAC Este vale 25 Y este de acá Vale 25 Y con HBC ¿No? H B C ¿No? A ver ¿Qué nos están diciendo por acá? BAC Y HBC ¿No? Ahí está Entonces por acá Mira a ver Trazamos por acá así ¿No? Y acá también HBC Trazamos así ¿No? O sea me están pidiendo Justamente este angulito de acá O este angulito de acá Pequeño ¿No? Pero como lo estoy trazando Por acá La bisectriz Este angulito ¿Cuánto vale? Vale 15 ¿No? Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 15 ¿Verdad? Entonces mira ve Por acá lo vamos a hacer nuevamente Para que lo vayas viendo Mira ve Nos quedaría más o menos así ¿No? Vamos viendo por acá ¿Listo? Se supone Que este angulito Viene a ser Este 15 Más este 70 O sea sería acá 85 Y por acá Nosotros tendríamos 25 ¿No? ¿No? Ya pues Y obviamente Este de acá Viene a ser parte de la bisectriz Y este también viene a ser parte de la bisectriz Y evidentemente Nos piden hallar O este ángulo de acá O este ángulo de acá Porque debemos hallar el mayor Ya pues Entonces por acá Mira ve Si le pongo X Y a este de acá le pongo Y Entonces tenemos que buscar Quien es el mayor 25 más 85 Me tiene que salir X ¿No? O sea ¿Cuánto me sale? Me sale ¿Cuánto es 85 más 25? Viene a ser 110 ¿No? Y ¿Y cuánto vale? Vale 70 Porque estos dos son ángulos llanos Pues ¿No? Ahí está Entonces ya pues me están pidiendo El mayor ángulo Y el mayor ángulo ¿Quién viene a ser? 110 ¿No? Ahí está ¿Listo? Ahí está Ah ya sí Tienen razón Tienen razón Sí sí Tienen razón Tienen razón ¿No? Porque acá habíamos dicho 30 Claro Este de acá viene a ser 55 Tienen razón chicos O sea que este de acá ¿Cuánto saldría? Saldría 80 ¿No? 80 Y sí Y el otro valdría 100 Tienen razón Sí 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 Entonces la respuesta del problema Viene a ser 100 ¿No? Sí tienen razón muchachos Tienen razón Ahí está Sí 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 Sale veneca Ya sale veneca chicos ¿Ya? A ver vamos a terminar Hasta el problema 15 Y después Voy a cambiar de celular Porque No no me gusta Cómo se ve la pantalla ¿Ya? Si para ti te gusta la veneca ¿No? Te gusta la veneca Ya vamos a hacer entonces El problema número 14 ¿Ya? Estamos trabajando con triángulos 2 chicos ¿Ya? Estamos trabajando con triángulos 2 Ya a ver ¿Cuál sería entonces ahora Respuesta del problema número 14? A ver Respuesta de la 14 chicos Sí se ve bien Sí lo que pasa es que Lo que pasa es que en el otro celular Me da más opciones Este de acá que tengo No me da muchas opciones Por eso voy a intentar A ver Trabajar con el otro celular Ya a ver Respuesta de la 14 Ya Dice que es casita Sale casa Ya vamos a ver entonces Ya Por acá nos dicen Ajá Dice ¿No? Se ubica el punto D Ya vamos viendo por ahí Ajá Ya lo vamos a hacer ya Entonces mira En este caso vamos a decir por acá En la región exterior relativa Del lado BC De un triángulo equilátero Dice ¿No? A ver vamos viendo por acá Triángulo equilátero ¿Ya? Triángulo equilátero Este es A Este es B Este es C Recuerden que es equilátero Ya después voy a poner los ángulos ¿Ya? Recuerden que es equilátero Dice que en la región exterior Relativa a BC Dice que se ubica el punto D ¿No? Por acá vamos a poner el punto D Tal que AD con BC Dice que se intersectan ¿En dónde? En el punto E Dice Tal que BE Ya Es igual aquí a DE ¿No? Ahí está Además nos están diciendo Que AC Donde está AC Es igual a BD O sea que este de acá Mira ve Le voy a poner acá gusanito Es igual aquí a BD ¿No? Ahí está Que viene a ser gusanito ¿Sí o no? Pero no te vayas a olvidar Que estamos trabajando Con un triángulo equilátero Que viene a ser Obviamente lados iguales Por eso esto de acá También le voy a poner Gusanito ¿No? Muy bien Y me piden hallar el ángulo CAE O sea justamente Este angulito de acá Ya le voy a poner alfa Ya pues Entonces mira ve Sabes que este de acá Vale 60 Sabes que este de acá Vale 60 Porque ya nos están diciendo Que estamos trabajando Con un triángulo equilátero Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 60 Menos alfa ¿Sí o no? Pero mira ve Yo me voy a fijar Entonces en este caso En todo este triángulo de acá ¿Sí o no? En todo este triángulo de acá Y date cuenta que ABD Viene a ser isósceles Por eso acá le pongo ¿Cuánto? 60 menos alfa ¿Sí o no? Pero por el caso acá Que nos están diciendo Que BE es igual a DE Mira ve BE es igual a ED Se supone que este de acá ¿Cuánto vale? 60 menos alfa ¿Verdad? Ya pues Entonces en este caso Fíjate bien En todo este triángulo de acá La suma de los ángulos internos Evidentemente ¿Cuánto es? 180 ¿Sí o no? Ya pues Entonces vamos viendo por acá Mira ve 60 60 60 60 Es 240 Tenemos menos alfa Menos alfa Menos alfa Es menos 3 alfa Y este es igual a cuánto? Es igual a 180 ¿No? Ahí está Es igual 180 Muy bien Listo Entonces vamos pasándolo por acá Pues evidentemente Si lo pasamos al otro lado ¿Cuánto me queda? Me queda 60 ¿No? Y el otro lado El 3 alfa Pasaría para acá ¿No? Ya pues alfa ¿Cuánto vale? Alfa vale 20 ¿No? Y que me están pidiendo CAE O sea justamente Este angulito de acá Por eso la respuesta Del problema Número 14 Viene ser Casita ¿No? Ahí está muchachos Muy bien Esa sería la respuesta Entonces del problema Número 14 Muy bien Entonces vamos a pasar Al siguiente problema ¿Ya? Vamos a ver el problema Número 15 A ver chicos Problema número 15 ¿Cuál sería la respuesta? Ya a ver Respuesta de ese problema Ya a ver Problema número 15 Ya le esperamos ahí chicos Recuerden que nosotros Tenemos nuestro canal De YouTube Ya Y acá se pueden Suscribir Ya que acá van a encontrar Bastantes soluciones De problemas Si son problemas De la Academia César Vallejo Del año 2015 De su anual 2015 ¿Ya? Es del anual 2015 De la Academia César Vallejo Para los postulantes De la Uni Ya muy bien Recuerden también Que el lunes Ya vamos a aperturar Nuestra Academia Aprendiendo Matemáticas Ya nuevamente Lo vamos a aperturar Porque el ciclo Que tenemos ahora Ya nos faltan dos semanas Para terminar Y nuevamente Lo vamos a abrir ¿Listo? Se puede Pueden dejarme Cualquier mensajito Chicos Este numerito Para pasarles Toda la información Ya Ahí está Ya A ver Respuesta de la 15 Muchachones Por ahí nos están diciendo Que del gráfico mostrado Teta Es mayor a alfa AB Es igual a 7 Y AC Es igual a 9 ¿Ya? Y nos están diciendo Allí dice La cantidad de valores enteros De BC Si ABC Es ACUTÁNGULO Ya ACUTÁNGULO ¿Se escucha bien chicos? ¿Se escucha bien? Por ahí están diciendo Que no se escucha bien ¿Se escucha bien o no? A ver A ver, a ver, a ver Ya ¿Cuál es la respuesta chicos? Vamos Esperamos su posible respuesta Respuesta del problema Número 15 Un problema interesante ¿No? Un problema interesante Hay varias cosas Ya ahí está Si se escucha bien Entonces Ya no hay ningún problema Ya Dice que sale 2 Sale 6 Sale nanito Sale 6 ¿Ya? Si estoy bastante cerca Ya Sale 2 Ya A ver Si lo pudieron hacer Ya Vamos a hacer acá lo siguiente ¿Ya? Entonces mira Por acá nos están diciendo Que Teta Es mayor a alfa Ya yo voy a poner acá Teta Es mayor a alfa ¿Sí? AB Dice que vale 7 AC Dice que vale 9 Pero yo no sé BC Date cuenta que Por la regla de correspondencia Si nosotros hablamos De que este ángulo Es mayor a este ángulo Significa que Si este Teta mira al X Este lado Con esta medida Va a ser mayor A este lado Con esta medida O sea que X Es mayor que ¿Quién? Que 7 ¿No? Muy bien Eso lo hacemos Por la regla de correspondencia 2 Este de acá es el primero 2 Nosotros podemos Trabajar acá Existencia de triángulo ¿No? Entonces por existencia De triángulo X es mayor a quién? A la diferencia De los dos ¿Qué cuánto saldría? En este caso Nos saldría 2 ¿No? Y debe ser menor A quién? A la suma de los dos Que en este caso Sería 16 ¿Listo? Ya Pero recuerda Que acá te están diciendo Que ABC es acutángulo ¿Sí o no? Por lo tanto Tú tienes que recordar Acá lo siguiente A ver profesor Se supone que Si nos hablan De este triángulo Que es acutángulo Por lo tanto Ese X al cuadrado Tiene que ser menor A quién? A la suma de los dos ¿No? Que en este caso Sería 9 al cuadrado Más 7 al cuadrado ¿Listo? Ahí está Entonces Por acá tendríamos X al cuadrado Es menor de 81 Más 49 ¿Cuánto es? 130 ¿No? Ya 130 Ya ahí está 130 Más o menos ¿No? Nos quedaría ahí Pero si le saco La raíz cuadrada Mira B 12 y 144 11 y 121 O sea sería 11 coma Y algo ¿No? 11 coma y algo Ya pues ya tenemos Ahí tres puntos Pues tenemos Este punto 1 Tenemos este Segundo punto Y tenemos este Tercer punto Ya pues tenemos Que aplicar intersección Pues muchachos Mira B Si aplicamos intersección ¿Cómo nos quedaría? A ver por acá Y aplicamos intersección X es mayor a quién? Mayor a 7 Y menor a quién? Y menor A 11 ¿No? A 11 coma y algo Y ya está Listo A partir de los tres puntitos Que hemos hallado Pues ya podemos Hallar la cantidad De valores Pues ¿No? Ya pues entonces X ¿Qué valores puede tomar? Date cuenta Que son valores enteros ¿No? 8 9 10 Y 11 Ya está Pues ¿No? ¿Cuántos valores son? 4 Ahí está Viene a ser casita Muchachos ¿Ya? Ahí está Muy bien Listo Listo Entonces no se vayan a olvidar Siempre Por ejemplo Hay algunos problemas Donde te dice Que esto de acá Es obtusángulo ¿Ya? Entonces tienes que decir Que justamente Este de acá Es mayor a la suma De los otros dos lados Y lo vas trabajando así ¿Ya? Lo vas trabajando ahí ¿Ya? Muy bien Listo Eso sería entonces Muchachones ¿Ya? Muy bien Muy bien Chicos Recuerden Se puede suscribir A mi canal de YouTube Ya Acá está Mi canal de YouTube Ahí Ya A ver ¿Por qué yo lo elevo? Recuerda Mira A ver Imagínate Que tú tuvieras Un triángulo equilátero ¿Qué trabajas allí? Trabajarías en este caso Teorema de Pitágoras Por lo tanto Un lado Al cuadrado Va a ser igual A la suma De los otros dos lados Ahora Si trabajamos Con un triángulo acutángulo Justamente Ese mismo lado Lo elevas al cuadrado Pero tiene que ser menor A la suma De los cuadrados De los otros dos lados Pero si tienes Un triángulo Optusángulo Ese mismo lado Lo elevas al cuadrado Y va a ser mayor A la suma De los cuadrados De los otros dos lados Básicamente Trabajas Con el teorema De Pitágoras Simplemente Ya dependerá Si estamos trabajando Con un triángulo acutángulo Un triángulo obtusángulo O un triángulo rectángulo ¿Listo? Ahí lo vamos a ver Muy bien Listo muchachos Recuerda Recuerda que en este caso Es once coma y algo Es once coma y algo Porque mira El dos ha pasado A sacarle la raíz cuadrada Por si acaso El dos ha sacado Y es once coma y algo No es once Ya mira bien Es once coma y algo Once coma y algo Ya Ahí está Once coma Y algo muchachos Yo no te estoy diciendo Que es once Por eso están los puntos Acá chicos Por eso están los puntos Si le saca la raíz cuadrada ¿Cuánto te sale por acá? Once punto y algo pues No te estoy diciendo Que es once Por eso puse los puntitos Por eso hice la diferencia Si tú dices Once al cuadrado Es ciento veintiuno Si dos es doce al cuadrado Es ciento cuarenta y cuatro Entonces está entre once Entonces está entre once y doce Por eso es once coma y algo ¿Listo? Por eso los valores que toma Es ocho, nueve, diez y once Pues muchachos ¿Listo? Por eso Ya por eso Ya Muy bien Entonces Muy bien Entonces vamos a pasar Con la siguiente secuencia De problemas Ya a ver ¿Cuál sería la respuesta Del problema Número Once Listo Por eso pues Habíamos dicho Que en el triángulo acutángulo Justamente ese lado Tiene que ser menor Ya Ahí está Respuesta entonces chicos Respuesta, respuesta Ya A ver Respuesta a ese problema Ya El acutángulo A ver Acutángulo no es lo mismo Que isósceles chicos Acutángulo no es isósceles Acutángulo es más por los ángulos Que son agudos Acutángulo no es isósceles Porque si te dijeran isósceles Lo descartas el nueve Ten cuidado Ya Ten cuidado ahí Muy bien Respuesta del problema Número Espera ¿Dónde dejo la hoja? Lo dejo por acá Ya Muy bien Respuesta Claro ¿No? Ya Entonces miren Chicos Vamos a hacer El problema Número uno Me parece que es Bastante fácil ¿No? Ya Dime La congruencia que hay ¿De qué tipo es? ¿Qué tipo de congruencia Hay? ¿Qué caso? Dime el caso Caso de congruencia El primero ¿Qué caso de congruencia es? Vamos Comenzando con los nombres de los casos A ver ¿Por qué es congruente? Congruente Congruente ¿Por qué? Ángulo Lado Lalo 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 Muchachos No pueden decir Ala Ya Este de acá Este de acá Este de acá Este de acá Es congruente ¿Por qué caso? ¿Por qué caso? A ver chicos ¿Por qué caso sería congruente? A ver ¿Por qué caso sería congruente? Este ¿Por qué caso sería congruente? Fíjate bien que solamente tiene dos lados Tienes un ángulo Nada más Ya Ahí está A ver Respuesta Del problema número dos Ya ¿Sería tan exacto el LAL? A ver Seguro Bueno 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 Ángulo mayor ¿No? Claro Ahí está ¿No? Ahí está Ángulo mayor Muchachos Sí Sí Cuarto caso Cuarto caso Ya El tercero El tercero ¿Por qué es congruente? ¿Por qué caso es congruente chicos? El tercero Sí Es cuarto caso Sí Este es cuarto caso Normalmente trabajamos con tres Pero este de acá es el cuarto caso Bueno Ya Este El tres Claro Ahí está ¿No? Lado, lado, lado Listo Ya pues Entonces ya puedes decir Que los tres son congruentes justamente Por los casos que hemos visto Ya está Ahora sí vamos a ir al problema número dos A ver chicos Respuesta del problema número dos Ajá Ahí está Alan no recuerda Dice Ya Respuesta de la dos muchachos ¿Cuál sería la respuesta de la dos? Respuesta de la dos Ya A ver Respuestita de ese problema Ajá Ya 80 70 Ya A ver ¿Qué dicen ahí los muchachones? ¿Cuál es la respuesta correcta? 70 ¿No? Por allá 70 70 Enanito Sale 80 Ya 70 También dicen ¿No? Ya Mira Entonces Entonces en este caso Vamos a ver Por acá Dice Que AB Es igual a BC Y AM Es igual aquí ACN ¿No? Pero por AB Y BC Que son iguales Tú puedes decir Que este de acá es alfa Y este de acá es alfa ¿Sí o no? Ahora Si tú te fijas en este triángulo de acá Y te fijas en este triángulo de acá Son congruentes ¿Sí o no? Son congruentes ¿Por qué caso? Por el caso LAL ¿Sí o no? Por lo tanto Si el alfa mira este ladito Le voy a poner redondito Y si alfa mira este ladito Le voy a poner redondito Porque recuerden Que en la congruencia de triángulos Son triángulos iguales Por lo tanto Este de acá es isósceles Y acá le pongo X Y ya pues muchachos ¿No? La suma de los tres ángulos internos Viene a ser 180 Al tener 40 Te falta 140 Por lo tanto Si lo divides a la mitad El X ¿Cuánto te vale? Te vale 70 Pues no Ahí está Por eso la respuesta Del problema número 2 Es dadito pues ¿Listo? Ahí está Entonces la respuesta Del problema número 2 Es dadito Muy bien Ahora sí Vamos a hacer El problema Número Número 3 ¿Ya? A ver chicos Respuesta del problema Número 3 ¿Qué opinan por allí? Y nuevamente por acá chicos Ya les paso Mi canal de YouTube Acá en mi canal de YouTube Van a encontrar Un montón de desarrollos De preguntas Si quieren formar parte De la academia Aprendiendo matemáticas Me pueden escribir Me pueden escribir Este numerito Para pasarles Toda la información ¿Ya? A ver Por ahí nos están diciendo Que la respuesta Viene ser 5 ¿Ya? Por ahí también Vi 6 ¿Ya? A ver ¿Cuál sería entonces La respuesta ahí? Ya Gracias muchachos Por suscribirse Al canal de YouTube Suscríbanse Allá ¿Listo? Muy bien chicos Recuerden muchachos Que los que Dan donaciones A nuestro canal Por cada 100 puntos Serán acreedores De un ticket Para que ingresen Al sorteo Que voy a hacer El domingo Por las 2 becas Que voy a regalar Ya que el lunes 13 Comenzamos Con la academia Aprendiendo matemáticas Se va a enseñar Geo, trigo, aritmética Y álgebra ¿Ya? Son 100 puntos Que deben acumular Por un ticket Y ya Muy bien Claro Ya A ver Vamos viendo por acá Mira Date cuenta Que acá nosotros Tenemos 90 ¿Verdad? Como tenemos 90 Mira ve Yo le puedo poner acá Alfa Y si tú quieres Le pones 90 menos alfa Pero si en este caso No quisiese tampoco Explayarme tanto Por acá Entonces yo pongo acá Pues la condición ¿Ya? Que en este caso Viene ser Que la suma de esos ángulos Viene ser 90 Gracias muchachón Por ahí ya tienes 3 puntos 31 puntos Ya A ver Tenemos acá Alfa más teta Es 90 ¿No? Ya pues Si en este triángulo De acá Que viene ese rectángulo Tengo 90 Y el alfa Acá lo completo Pues Si este de acá Viene ser un triángulo rectángulo Y ya tengo 90 Tengo teta Entonces este de acá Viene ser alfa ¿No? Porque por condición Decimos que alfa más teta Es 90 Pero profe Me están diciendo Que ab Es igual a quién ABC O sea que este triángulo Con este triángulo de acá Son congruentes ¿No? Pero por cuál caso Ángulo Lado ángulo O sea por el caso Ala Muy bien Entonces fíjate bien CD cuánto vale CD vale 2 ¿No? Y BE Perdón DE cuánto vale DE vale 3 ¿No? Ya pues fácil Pues muchachos Que me están pidiendo a mí Me están pidiendo Hallar AE ¿No? Ya pues me están pidiendo Hallar AE Que a este de acá Que a este de acá Le voy a poner X ¿Listo? Que es lo que me piden allá Pero mira Si el teta Mira el 2 ¿No? Si el teta Mira el 2 Este teta También debe de mirar A este segmento B Que vale 2 Si este alfa Mira al segmento B D Que vale 5 Entonces alfa Mirará al X Que es justamente El lado que me están pidiendo Por eso X ¿Cuánto vale? Vale 5 ¿No? O sea que la respuesta Del problema Número Número 3 Es dadito Pues muchachos ¿No? Y si Salió entonces En la respuesta Del problema Número 3 Dadito ¿Ya? Muy bien ¿Listo? Entonces vamos viendo Por acá Con el problema Número Número 3 4 4 Y ahora si nos toca 4 Ya a ver Vamos viendo Problema número 4 Muchachos A ver Para ahí Para los de Dayanita Que les gusta la Dayanita Respuesta de la 4 Opiniones Respuesta de la 4 Muchachos Respuesta de la 4 Por ahí dice Que se muestran Dos Dice Hay dos triángulos Equiláteros ¿No? ABC Y CDE Donde ADE E6 Y me están pidiendo ¿Cuánto vale BE? Ya a ver Respuesta de la 4 Chicos Respuesta de la 444 Ya Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó? Ya por acá Les voy a pasar nuevamente Ya mi canal de YouTube Chicos Ahí vayan a suscribirse Acá hay bastante contenido ¿Ya? Acá hay bastante contenido Chicos Que se pueden Pueden ver un montón de cosas Si quieren formar parte de la academia Ya saben chicos Me pueden escribir este número Recuerden que por 100 puntos de donación Serán acreedores de un ticket Ya Para que ingresen al sorteo Y mientras más donen Más tickets Van a adquirir ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta ahí? Respuesta muchachos Del problema número 4 A ver ¿Cuál sería la respuesta? Sí Esperamos respuesta chicos Por ahí dice Se muestran Los triángulos equiláteros ABC Y CDE Ya por ahí nos dicen Que sale 6 O sale C raíz de 2 6 raíz de 2 Ya gracias por suscribirse Gracias por suscribirse Besito Casita Avioncito Ya Ya muy bien Vamos a ver entonces Ya mira Primero debes ver que Tenemos dos triángulos equiláteros El ABC Y el CDE ¿No? Mira Vamos poniendo por acá El ABC Mira B Le voy a poner así Cusanito ¿No? Le voy a poner así Cusanito Como para poderlo ver bien ¿No? Y date cuenta que como estamos trabajando Con congruencia de triángulos Evidentemente debemos detectar algo por ahí Ya mira Ya ahí está Muy bien ¿Qué más? Profe Le falta Le falta En este caso Estos tres laditos ¿No? Porque ya tenemos el triángulo ABC Y el triángulo CDE Que son equiláteros Muy bien Profesor Este ángulo de acá vale 60 Claro que sí Porque a veces es un triángulo equilátero Y CDE También es equilátero Por eso acá le pongo 60 ¿No? Ahora sí Mira B Lo que tú puedes ver por acá Es este triangulito de acá ¿No? ¿Con quién? Con este triangulito De acá ¿Sí o no? Fíjate bien que los dos triángulos Tienen gusanito Tienen 60 Y tienen en este caso Rayita Y este triangulito también Gusanito 60 Y rayita O sea que este triángulo Con este triángulo de acá Son congruentes Pero por cuál caso Lado Ángulo Lado Entonces podemos decir Que en este caso Si AD vale 6 Que está al frente de 60 Este 60 Debe mirar Al lado BE Que debe de tomar La misma medida Por eso B Cuánto vale Vale 6 Por eso la respuesta ahí Viene a ser casita Pues ya Ahí está muchachos ¿No? Entonces la respuestita Del problema número 4 Es casita Si se ve bien chicos La pantalla Se ve bacán Se ve bacán Ya A ver Mándenle saludos A Edu Izgar A ver A ver cuándo Salúdenlo chicos Salúdenlo 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 Ya Salúdenlo Por ahí dice que le aburre Bueno Lamentablemente parece Que no estudiada Por eso dice que le aburre Ya Muy bien Vamos a ir entonces Al problema Número 5 Ya A ver ¿Cuál sería entonces Respuesta de la número 5 Respuestita chicos Problema 5 Por ahí nos están diciendo Que AB Es igual a BC AE Es igual a 8 Y DE Dice que vale 2 Me están pidiendo Cuánto vale BE Ya A ver Respuesta a ese problema Ya Muy bien Listo Ajá Ya Muy bien Mira En este caso Igual ¿No? Igual Este Nos están diciendo que AB Es igual a BC ¿No? Entonces se ve claramente Que este triángulo de acá Con este triángulo de acá Son congruentes ¿Si o no? Este de acá Con este de acá Son congruentes ¿Por cuál caso? Ángulo lado ángulo Ángulo lado ángulo ¿No? El caso ALA Me están diciendo que AD Perdón DE vale 2 Y AE vale 8 ¿Si o no? Ya pues fácil Si el beta mira A este lado AE Que vale 8 Este beta Tiene que mirar Al lado BD Que vale 8 Pero ED vale 2 O sea que B ¿Cuánto vale? Vale 6 ¿No? Y es justamente Lo que me están pidiendo Y tu respuesta Viene a ser Enanito pues muchachos ¿No? Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Muy bien Eh Si Pueden ir a mi canal De YouTube Chicos En mi canal De YouTube Lo que estoy utilizando Para desarrollar ejercicios Es la DUNI Ya Y la César Vallejo ¿No? Obviamente la DUNI Es para los de la San Marcos Si no me equivoco Y la César Vallejo Para los de la De la Uni Pero bueno Ahí estamos Ya Muy bien Entonces chicos ¿Cuál es la respuesta De las 6? Respuesta de las 6 Ya A ver Vamos viendo por acá Nuevamente les voy a pasar Mi canal de YouTube Para que se puedan suscribir Ya Ya que acá hay bastante contenido Pero si en este caso Quieren formar parte De la Academia Aprendiendo Matemáticas Me pueden escribir Este numerito Para pasarles toda la Información Ya A ver Ahí está chicos ¿Cuál sería la respuesta De ese problema? Nuevamente Por ahí dice Que sale Dayanita ¿Les gusta la Dayanita? Cuidado por ahí muchachos Que les guste la Dayanita Ya Ahí está Los ejercicios Se supone que son De nivel pre Pero Así vienen los ejercicios Ya Esos son los ejercicios Pues que nos Estamos trabajando Justamente con esta guía Ya Que es del anual 2015 De la Academia César Vallejo Ya Viene a ser dado Nuevamente Vamos a ver entonces Ya Mira En este caso Nos están diciendo Que AB es igual a CE ¿No? AB es igual a CE Y ACE Dice que es igual a quién? ACD ¿No? Ahí está AC es igual a CD Y me están diciendo Bueno en este caso Ya podemos poner Que AB vale 5 ¿Ya? Y que SE también vale 5 AC vale 4 Y DC vale 4 Que me están pidiendo Cuánto vale DE Bueno Fíjate bien En este triángulo de acá ¿Ya? Y fíjate en este triángulo de acá ¿Listo? En estos dos triángulos Date cuenta que son ¿Qué cosas? Son congruentes ¿Sí o no? Pero por cual caso Lado, ángulo, lado Lado, ángulo, lado ¿No? Lado, ángulo, lado Ya pues Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos el alfa Que mire a alguien ¿No? Ya pues Entonces Entonces ¿Qué podemos ver por acá? ¿Qué más nos falta? Ah ya BD vale 2 ¿No? Ya pues Entonces mira A ver si alfa Mira aquí ABC que vale 6 Porque todo esto de acá Vale 6 El alfa también Tiene que mirar Al X Que tendría que valer ¿Cuánto? 6 ¿No? Ahí está O sea que la respuesta Del problema número 6 Viene ser 6 Sí Ahí está muchachos Ahí está ¿No? Entonces Esa sería la respuestita Del problema número 6 Ya Ahí está chicos No se olviden Suscríbanse a mi canal O si quieren formar parte De la academia Dejen un mensajito A ese numerito Ya Muy bien Entonces Vamos a pasar al problema Número 7 Ya pasamos al problema Número 7 A ver Vamos a ver El problema número 7 A ver ¿Qué dicen? Respuesta de la 7 ¿Ya? Sí chicos Ahí está Estamos viendo en este caso Congruencia triángulo ¿Ya? Estamos viendo Congruencia triángulo Esto es de la guía 2015 De la academia César Vallejo ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta chicos? Problema número 7 Ya Viene ser 10 También dicen por ahí Viene ser 10 Ya A ver A ver A ver A ver Chamita O Dayanita Chamita O Benica Ya 10 factorial No sale 10 factorial No sale No sale 10 factorial 10 sale No 10 factorial Ya Por ahí nos están diciendo Entonces que AC Es igual a CD ¿Ya? ¿Y qué más vemos por acá? Pues evidentemente Mira a ver Si yo le pongo alfa A este le pongo beta Si tú quieres le pones alfa Y 90 menos alfa Depende de ti Pero tienes que recordar Que la condición Que estás poniendo por acá Para que lo puedas aplicar En otro lado Es que la suma de los dos Sea 90 Tengo 90 Tengo teta Todo de 180 Entonces acá le pongo alfa Este triángulo de acá Viene ser alfa 90 Y acá entonces Le completo los 90 Con el teta Ya pues me puedo fijar acá Que este triangulito de acá Con este triangulito de acá ¿Qué vienen a ser? Vienen a ser en este caso Congruentes ¿No? ¿Por cuál caso? Ángulo Lado Ángulo ¿No? Ahí está Son congruentes Date cuenta que AB ¿Cuánto vale? Vale 6 Y DE ¿Cuánto vale? 4 O sea si el alfa mira A DE que vale 4 El alfa ¿A quién está mirando? Estaría mirando ABC Que vale 4 Si teta mira el 6 Entonces este teta Miraría el 6 ¿Y qué me están pidiendo? BE ¿No? Entonces BE cuánto vale Justamente la suma de 4 más 6 Que me sale cuánto 10 ¿No? Ya está Entonces la respuesta Del problema 3 factorial más 4 Si puede ser ¿No? Puede ser también Depende ahí como nos venga el problema Ya Ahora si vamos al problema Número 8 Muchachos Respuesta del problema Respuesta del problema Número 8 ¿Cuál sería respuesta De la 8 muchachones? Ya por ahí nos están diciendo Que sale 45 Ya A ver vamos a ver entonces Respuesta entonces De este problema Ya A ver ¿Qué opinan chicos? Respuesta del problema Número 8 8 8 Por ahí nos dicen Del gráfico Las regiones ABC Y SD Son congruentes Ya Vamos a ver entonces Vamos a ver entonces Por allí 54 Pero no hay 54 Ya Mira Lo que tú puedes notar Es que justamente Esta alturita No es igual Que esta alturita ¿No? Y evidentemente Podemos decir Que este con este Son iguales Y ya pues Si este de acá es 90 Este X ¿A dónde pasa? Acá Y X más X Es 2X Que al final Al tener 90 La sumes 90 ¿Cuánto te sale X? 45 Y ya está Entonces la respuesta Del problema número 8 Es casita pues ¿No? Ahí está Pi sobre 4 ¿No? Pi sobre 4 Claro Ahí está Pi sobre 4 13 más 32 Ya Muy bien Vamos a pasar entonces Al siguiente problema Que es el problema Entonces Número 9 Ya A ver ¿Qué opinan chicos? Respuesta de la 9 Respuesta De la 9 Muchachos ¿Cuál es la respuesta? Respuesta chicos Respuesta A ver Opiniones Respuesta de ese problema Ya 45 más teta Dice que sale Ya Vamos a ver Si sale 45 más teta Ya A ver Alguien más Dado 45 más teta ¿No? 45 más 0 No 45 más teta Puede ser A ver ¿Cuál sería entonces? Ya Bueno Entonces en este caso Pues Lo que vamos a hacer es Fijarnos Que como las áreas sombreadas Son congruentes Significa que las hipotenusas Son iguales ¿No? Ahí está Hipotenusas iguales Pero como este vale x Lo pasa por acá Como opuestos por el vértice Y evidentemente Este de acá Debería Comprar Debería completar Los 90 Tengo 90 Tengo x Este es 90 menos x Pero como todo este triángulo De acá Viene a ser isósceles Entonces este angulito Lo pasamos por acá 90 menos x Pero la suma De dos ángulos internos Viene a ser justamente Este externo Que sería 180 Menos 2x ¿Listo? Ahí está 180 Menos 2x ¿Qué más vemos por acá? Recuerda que la suma De los ángulos internos ¿Cuánto vale? 180 Pero este de acá Es 90 O sea que la suma De estos dos Es 90 ¿No? Teta Más 180 Menos 2x Es igual a ¿Qué cosa? A 90 Este 90 pasa por acá Te queda 90 El teta Queda por acá Y el 2x Pasa al otro lado El 2 pasa a dividir ¿Y cuánto me quedaría? 45 más ¿Quién? Más teta medios Que es el valor de x O sea ¿Cuál es la respuesta? Enano pues muchachos Ahí está Entonces La respuesta Del problema Número 9 Viene ser Enano ¿Ya? Sí chicos Si doy clases personalizadas ¿Ya? Haya 45 Más teta Entre 2 Exacto ¿No? Sí, 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 sí Exactamente Ya Ahí está Muy bien Entonces pasaremos Al siguiente problema Pero no hay ningún problema Chicos No, no pide 2x No, pues si pediría 2x Sería 90 más teta No 45 más teta ¿Listo? Ahí está Muy bien Entonces vamos a pasar Al siguiente problemilla A ver qué sigue Ya A ver Problema número 10 ¿Ya? Muy bien Problema número 10 ¿Cuál sería? A ver Por acá nuevamente Les voy a dejar El nombre de mi canal de YouTube Ya que ahí van a encontrar Bastantes soluciones de ejercicios Si quieren clases particulares Me pueden escribir este numerito Muchachos ¿Ya? Si quieren formar parte de la Academia Aprendiendo Matemáticas También me pueden escribir este numerito También recuerden que El domingo vamos a sortear Dos becas Para los Para los que Nos apoyen ¿No? Con regalitos acá en las transmisiones Cada 100 puntos Es un ticket ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta chicos En caso de que quieran participar Por las becas Ya A ver Respuesta chicos Respuesta de la 10 Respuesta de la 10 A ver ¿Cuál sería la respuestita de la 10 muchachos? A ver ¿Cuál es la respuesta? Esperamos posibles respuestas Sale 5 dice Ya vamos a ver ahí ¿Cuál debería ser la respuesta De ese problema? Ya A ver A ver A ver Sale Dice 5 ¿No? Sale 5 Ya Muy bien Vamos a ver entonces Sale Dayanita Dice Otra vez Dayanita chicos Se matan con Dayanita ¿No? Les gusta Dayanita Ya Mira Entonces en este caso Pues vamos a decir Que como es equilátero Este ladito de acá ¿No? Que le voy a poner gusanito Para poder verlo bien Si en este caso Necesitaríamos Congruencia ¿No? De triángulos Entonces este de acá Ya también Entonces acá le pusimos gusanito Ya ¿Qué más? Por acá tenemos Nos dice De que CD CD ¿Dónde está? CD Es igual aquí A E ¿No? Muy bien ¿Qué más podemos ver por acá? Ya Mira Se supone que Como es un triángulo equilátero Este de acá vale 60 Este de acá vale 60 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿Sí o no? Me están diciendo que EM vale 6 Y BD ¿Cuánto vale? O sea todo esto de acá vale 11 ¿No? Este de acá dice que vale 11 ¿No? BD vale 11 BD vale 11 Y ya pues en este caso Que me están pidiendo MC ¿No? O sea me están pidiendo justamente Este de acá Ya pues mira A ver Me voy a fijar justamente En este triangulito de acá Ya Y me voy a fijar En este triangulito de acá ¿Listo? Date cuenta que en este pequeño triángulo Tenemos Rayita 60 Gusanito ¿Sí o no? Y en este triangulito de acá Vemos gusanito 60 Rayita ¿Sí o no? Entonces estos dos triángulos Son congruentes ¿Y qué podemos decir? Que en este caso Este 60 ¿A quién está mirando? ABD ¿Qué vale cuánto? 11 Y este 60 Está mirando al lado S Que vale 11 Pero ese 11 Es de la suma de quién? De 6 más X ¿No? 6 más X Es igual a 11 Por eso X ¿Cuánto vale? Vale 5 Pues no O sea que la respuesta Viene a ser Dadito pues muchachos ¿Ya? Ahí está entonces La respuesta De ese problema Viene a ser Dadito 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 Así que pasaremos Ya saben chicos Se pueden suscribir A mi canal Si quieren clases particulares Dejen un mensaje Este numerito ¿Ya? Ya Y si Quisieres Ingresar a la Academia Aprendida de Matemáticas Me dejan un mensaje Por acá Hacemos transmisiones Todos los días chicos ¿Ah? Hacemos transmisiones Todos los días Dependiendo pues De lo que puede imprimir Ya sea Geo, Trigo, Arimética Y Árgeta ¿Ya? A ver Respuesta de la 11 Respuesta de la 11 A ver ¿Qué opinan? Respuesta de la 11 Respuesta de la 11 ¿Cuál sería la respuestita? Esperamos posibles Respuestas Chicos A ver Opiniones 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 Ya sale uno Ya puede ser ¿No? Puede ser uno Puede ser uno No sé A ver También sale uno Bueno En este caso Siempre se recurre A la vieja confiable ¿No? El uno ¿No? Pero prácticamente Ahí nos puede dar De que cm Es igual a me ¿No? Puede ser ¿No? Ya Ahí está Nuevamente Dice que sale uno ¡Wow! Sale uno ¿Pero lo han hecho? ¿O O en este caso Es por simple Curiosidad ¿No? La vieja confiable La venica Ya A ver Mira En este caso Vamos a intentar Hacer acá Los siguientes ¿Ya? Sí A ver Nuevamente por acá Chicos Les voy a dejar Mi canal de YouTube Ya Acá en mi canal de YouTube Van a encontrar Bastantes desarrollos De preguntas Como ya les dije Chicos Me pueden escribir Este numerito ¿Ya? Me pueden escribir Este numerito Para mayor información Con respecto a la academia Que va a demorar En este caso Dos meses El curso Que se va a dictar Geo, trigo, aritmética Y álgebra Es pura matemáticas ¿Ya? A ver Dice que es dado Un medio Ya cambiaron ¿Ya? Ya cambiaron Bueno Entonces en este caso Vamos a hacer acá lo siguiente Dice que AB Es igual a BC BD Es igual a DE ¿Ya? Entonces en este caso Vamos a hacer acá lo siguiente ¿No? Acá no tenemos un ángulo Que nos precise Obviamente Porque si fuera 90 grados Bacán lo hallaríamos ¿No? Pero en este caso Lo que voy a considerar Es justamente Mira B Trazar desde E Hasta este segmento De acá Un ángulo de 90 grados ¿Listo? Ahí está Muy bien Ahí tenemos un ángulo De 90 grados Por lo tanto Vamos a considerar Acá lo siguiente ¿No? Voy a poner alfa Y acá voy a poner teta Ya que la suma De alfa más teta Debe de ser 90 ¿No? Y acá no se tiene que hacer Te raro que este de acá Valga 90 Porque este es 90 ¿No? Entonces si tengo teta Tengo 90 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale alfa ¿No? Si tengo alfa Tengo teta Este de acá ¿Cuánto vale? Teta ¿No? Alfa 90 Teta Ahí está Pero mira Este alfa aquí Mira A este ladito de acá Que le vamos a poner ¿Qué cosa? Dos rayitas ¿Listo? Este alfa Mira este de acá Pero igual Igual Este de acá Es congruente con este ¿No? Ya a cada rato Lo estamos repitiendo Los triángulos Son congruentes Por el caso Ángulo Lado ángulo Ángulo Lado ángulo ¿No? Ya está Si este alfa Mira las dos líneas Este alfa Aquí mira A estas dos líneas ¿Sí o no? Ya muy bien Ahora ¿Qué más podemos ver por acá? En este caso Lo que vamos a intentar Es prolongar acá ¿No? Vamos a prolongar por acá Y por acá Mira Voy a trazar una perpendicular ¿No? ¿Para qué? Para evidentemente Aprovechar este triangulito De acá Con este triangulito De acá Y hacerlo congruente ¿No? ¿De qué manera? Le voy a poner omega Y a este de acá Le voy a poner beta Con la condición De que omega más beta Valga 90 ¿Sí o no? Si tengo beta Tengo 90 Este de acá Recuerda que es 180 Entonces acá le pongo omega Y este de acá ¿Cuánto debería valer? Debería valer beta ¿Sí o no? Todo este ángulo de acá Tiene que valer beta Ahora mira Si este omega Mira a este ladito Que vale dos rayitas Este de acá ¿Qué miraría? A este de acá Que vale dos rayitas ¿Sí o no? Pero me parece que ya está Me parece que el ejercicio Ya está ¿No? El ejercicio ya está Date cuenta que si acá Le pongo X ¿No? A este de acá Le pongo X ¿Sí o no? Y si a este de acá Yo le quiero poner Y Este de acá ¿Cuánto vale? ¿Vale Y? ¿Sí o no? Ya está parece ¿No? Ya está entonces Mira a ver Date cuenta que este triángulo De acá Con este triángulo de acá Son congruentes ¿Sí o no? Porque tengo 90 Dos rayitas Y 90 Dos rayitas Y Ya está El 90 ¿Quién mira? Mira al segmento CE Que le vamos a poner Tres rayitas ¿No? Y el 90 Miraría a ME Que también le vamos a poner Tres rayitas Por lo tanto Diremos que CM Y ME Vale Son iguales ¿No? Ya pues entonces ahí Podemos decir que CM Sobre ME ¿Cuánto vale? Vale uno ¿Listo? Ahí está Entonces la respuesta Del problema número 11 Viene cervecito Pues muchachos ¿No? Ahí está Ahí está ¿Listo? Muy bien Entonces Esa sería la respuesta Del problema Número 11 ¿Ya? Recuerden que en este caso Me pueden Se pueden suscribir ¿Ya? 12 más 1 Lo saca la calculadora Si no lo sabes Anda al jardín De nuevo ¿Ya? Si no sabes ¿Cuánto es 12 más 1? Ya Muy bien Vamos a pasar entonces Al problema número 12 ¿Ya? A ver nuevamente Por ahí chicos Respuesta de la 12 Ya A ver Respuesta de la 12 Muchachos Respuesta de la 12 12 12 ¿Cuál sería la respuestita? Esperamos respuesta ¿Ya? Ya saben Suscríbanse a mi canal Muchachones Suscríbanse a mi canal Acaban de encontrar Un montón de desarrollos De preguntas Ya Todos los días Hacemos transmisiones ¿Ya? Todos los días Hacemos transmisiones Muy bien Entonces por acá Miren Nuevamente Les dejo mi numerito Para que se puedan comunicar Si en este caso Quieren clases particulares O formar parte De la Academia Aprendiendo Matemáticas El lunes comenzamos ¿Ah? El lunes comenzamos Bueno A ver Mándenle saludo A ver muchachos Al DY2K5H No sé qué cosa Y además Recuerden Pues que las personas Que por ahí Solamente comentan O hablan cualquier cosa Y no muestran la cara Porque les gusta Solamente comentar Son cobardes Chicos Son cobardes Ya Son cobardes Chicos ¿Ah? Ahí está Muy bien Entonces por ahí A la cara de palta Salúdenlo chicos Salúdenlo Salúdenlo Ya saben Ya Ya saben Ya saben Saluden ahí A la cara de palta Porque da palta También Pues da palta Ahí está Da palta ¿No? Ya todos los días Hacemos transmisiones Chicos Todos los días Hacemos transmisiones Ahí está No igual No Yo los dejo Muchachos Que pueden hablar Nada más Que sigan hablando Igual Claro Paltea el pata B Paltea Ya Ya 80 Dicen Ya mira Entonces en este caso Vamos a hacer acá Lo siguiente Dice que AB Es igual a quien ACD Ya Nos están diciendo Que BC Es igual a quien ADE ¿No? Ahí está Muy bien Pero date cuenta Que este de acá Es un triángulo Isóceles ¿No? Entonces por acá Mira B Podemos decir Que este de acá Es igual a este de acá ¿No? Por lo tanto Este triangulito De acá Con este triangulito De acá ¿Qué vienen a ser? En este caso Vienen a ser Congruentes ¿Sí o no? Por el caso Lado, lado, lado ¿No? Lado, 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 lado Ahí está Entonces si este vale 100 Que está mirando Justamente a las dos líneas Este también tiene que valer 100 ¿No? Ahí está Esta rayita Evidentemente Le voy a poner acá A Y al frente del redondito Le voy a poner B Lo mismo va a pasar acá Al frente del redondito Va a ser B Y al frente de la rayita Va a ser A Pero como tengo 70, 70 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 40 ¿Sí o no? Y en cualquiera de los dos triángulos Puedes deducir De que A más B ¿Cuánto vale? Vale 80 ¿Sí o no? Porque a tener 100 A más B Debe valer Debe valer 80 ¿No? Ya pues Tengo 80 por acá Tengo 40 por acá O sea que todo esto de acá ¿Cuánto vale? Vale 120 ¿No? O sea que X ¿Cuánto vale? Vale 60 O sea que la respuesta Del problema número 12 Viene a ser Benica Otra vez ahí Con su Benica Chicos Otra vez ahí Sí Sí Todo Todo lo subo Tornado ¿No has estado? ¿Qué pasó? Estaba esperando ahí Que comiences a contestar Pero veo ahí Que Javier está con todo Está con todo Y está contestando Las preguntas ¿Qué pasó Tornado? ¿Qué pasó? Ahí está Muy bien Entonces chicos Recuerden En mi canal de YouTube Todas las transmisiones Que hago yo acá En este canal Yo lo subo Ah ya te dormiste Ya Recuerden que si quieren Clases personalizadas O quiere que se les enseñe Clases particulares Escríbame este numerito Ya Si quieren formar Parte de la academia Ya saben Escríbame este numerito El lunes Comenzamos Ya Gracias Daniel Ya A ver vamos a ir al problema 13 Ya A ver problema 13 Nos quedan tres preguntas Y terminamos Ya chicos Ya mañana Continuaremos Con lo que es Aplicaciones en Congruencia de triángulos A ver respuesta A ver ahí Respuesta de la 13 Chicos Respuesta de la 13 A ver chicos Háganle caso ahí Al cara de palta Por favor Por ahí quiere Quiere llamar la atención Como hace rato Háganle caso Por favor Ya A ver chicos Respuesta Ya Ya ahí está Respuesta 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 Chicos No pueden Llamar Pueden llamar Yo no me hago problema Pueden llamar Chicos Pueden llamar Ya Respuesta de la 13 Chicos Pueden llamar Nomás Pueden llamar A ver si es que me pueden Si es que me pueden Interrumpir el live No sé A ver si lo quieren hacer Intentenlo muchachos No pasa nada Tampoco soy tan loco De poner mi número Tan exacto Muy bien Muy bien Háganle caso chicos Háganle caso Ya a ver la 13 ¿Cuál es la respuesta? Dice que sale 35 Ya Vamos a ver entonces Ya Respuesta Respuesta A ver Ahí está Muy bien Sí Lo voto chicos A la A la palta Lo voto Porque está Está dando palta Mucha palta ¿No? Lo voto No No sé Depende de usted Chicos Porque yo no lo quiero votar Que Sí Ya entonces Lo vamos a votar Chicos Ya lo vamos a votar Vamos a votar No Ya entonces Vamos a votarlo por ahí Ya está Listo Ya Ya está Ya le dimos ya Todos los días chicos Todos los días Hacemos transmisiones Bueno hago lo posible Que todos los días Hago transmisiones Hago lo posible Que todos los días A veces quizás Si por ahí Si me canso A veces ¿No? Porque trabajo bastante Y hay que descansar Pues Ya Vamos a la 13 Muchachos Vamos a la 13 ¿Cuál sería la respuesta De la 13? A ver Esperamos ahí Su respuestita A ver Ilumínenme muchachos Con su respuesta Para ver A ver Tratar de Tratar a ver Si es que se puede Encontrar la respuesta Ya está Ya a ver Vamos Respuestita chicos Ah ya Por ahí Helen Toribio Dice que sale Besito Ya Vamos a ver Mira En este caso Vamos a hacer acá Lo siguiente ¿No? Vamos a hacer acá Lo siguiente Ajá A ver Vamos viendo por acá Mira A ver Vamos a hacer acá Lo siguiente Dicen un triángulo ABC ¿Ya? Un triángulo ABC Recuerden que la academia Es preuniversitaria chicos Ah Para los postulantes De alguna universidad Tiene su nivel Ah Los ejercicios Tienen su nivel A los cuales Este Trabajamos Dice Encontría No es igual que esto Pues aparentemente Esto de acá Si es sencillo Pero las transmisiones Que hago Perdón En las clases Que yo dicto No son así Simplemente que en este caso Trato de poder poner Ejercicios fáciles Difíciles De todas maneras Es como nos tocó En esta ocasión El anual 2015 De la academia César Vallejo Ya A ver Por acá dice En un triángulo ABC Dice que se traza La seviana interior BD Trazamos la seviana interior BD ¿Qué más? Nos están diciendo Que AB Es igual aquí ACD Y además Nos están diciendo Que BAC vale 30 No Y que CBD vale 75 Muy bien Y me están diciendo Cuánto vale Qué cosa La medida del ángulo ABD ¿No? O sea que Este de acá Es lo que me están pidiendo ¿Ya? A ver ¿Cuál sería A eso La respuesta chicos? Respuesta de ese problema Ya por ahí dicen Que sale 45 A ver Vamos a ver Entonces Qué podemos hacer Por acá Ya Mira Por acá Estoy viendo Que podemos Hacer un pequeño Un trazo auxiliar Voy a hacer Si tengo este lado De acá Con este lado De acá Son iguales Mira Yo puedo hacer acá Un trazo ¿Ya? Mira Hago un trazo auxiliar Con la finalidad ¿De qué? De que Justamente Este ángulo Sea 75 ¿Para qué? Para generar un triángulo Y así tenga Que este Es igual a este Pero profe Si tengo 15 Perdón Si tengo 75 Tengo 75 Y 150 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 30 ¿No? Y si te das cuenta En este triángulo De acá La suma De este ángulo Más este ángulo Es todo este ángulo De acá Y al tener 30 Este vale X Ahora sí podemos decir Que este triángulo De acá Con este triángulo De acá Son congruentes ¿Sí o no? ¿Por cuál caso Son congruentes? Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Lado Si parece altura ¿No? Parece altura Ya entonces Por ahí tenemos Lado Ángulo Lado O sea estaríamos hablando Del caso LAL ¿No? Del caso LAL Ya pues El redondito aquí Mira al 30 ¿No? Y el redondito aquí Estaría mirando Al 30 ¿No? Ya tape muchachón Este con este Con este Son iguales Perdón Suman 180 ¿No? Tengo por acá 105 Por acá sería 135 X más 135 Es igual a 180 Por lo tanto X cuánto vale? 45 ¿No? A ver Chequenlo bien Sí ¿No? Entonces la respuesta Viene a ser dadito Pues muchachos ¿No? Ahí está Viene a ser Dayanita Pechico ¿No? Dayanita Dayanita Teorema del 60 Dice Claro que puedes formar Isóceles con el 75 Por eso te sirven Los trozos auxiliares Pues si no ¿Para qué? ¿Para qué existirían Los trozos auxiliares Muchachos? ¿Para qué existirían? ¿No? ¿Para qué existirían? Además se comprueba De que al valer 45 45 más 30 Es 75 Y ahí está ¿Ya? Sí Sí Los que quieren estar Por eso les digo chicos Los que quieren ingresar A la academia Aprendiendo matemáticas A resolver ejercicios No hay ningún problema Pueden escribirme el numerito Para pasarles toda la información Para que sepan Qué Qué temas Vamos a trabajar Para que Quieran Ingresar ¿No? Si quieren ingresar Trabajar ahí En ese caso Seguir desarrollando Bueno No hay ningún problema No hay ningún problema chicos Uy Teoría No Me gusta la teoría Pero bueno No Vamos a ver A ver Vamos a ver ¿Ya? Dice Quiero acabar la carrera de arte Y quiero aprender más geometría Ya Muy bien A ver Vamos Respuesta de la Ya Ya chicos A ver Nuevamente Para los que quieren formar Parte de la academia A ver Espérense Por acá Primero voy a dejar Mi canal de YouTube Ya Mi canal de YouTube Acá en mi canal de YouTube Van a encontrar un montón De preguntas desarrolladas Si quieren formar parte De la academia Aprendida de matemáticas Dejen un mensaje Este numerito Y acá se les va a dar Toda la información Ya Ahí está A ver Dice chicos A ver Dice por acá Dice Si un triángulo Presenta Solo dos alturas Congruentes Mire Escúchame Me dicen Un triángulo Entonces dicho triángulo ¿Y si yo selecciono? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Será cierto o no será cierto? La uno La uno está fácil La uno está fácil ¿Será falso chicos? Por ahí me está diciendo Javier que es falso ¿Tú crees que es? Ya Mira Si tienes tres Tres No 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 Porque acá Date cuenta ¿Qué te dice? Solo Te dice Solo No te dice Que presenta dos alturas Congruentes No Acá te dice Solo Ah ¿Te das cuenta? Por eso te digo ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o sí o no? Ya pues es verdadero ¿Listo? Ahí está Ya A ver Dice En todo triángulo isósceles La altura relativa A la que biseca A dicha base Perdón A la base Biseca a dicha base Ya Ahí está Entonces si es verdadero Pues Nosotros hemos trabajado Varios triángulos isósceles En las cuales se traza la altura Y obviamente biseca la base Recuerda que la Que la altura ¿No? No solamente funcionará como altura Sino como mediana Por eso lo biseca Funciona como bisectriz ¿No? Y también funciona como mediatriz ¿Listo? Ahí está Y dice En un triángulo equilátero Las tres alturas Y claro Ahora sí es otra cosa Pues Ahora sí es otra cosa Por eso la respuesta Es tres verdaderos ¿No? Ahí está Entonces por acá Y si hay Ve Tres verdaderos Ya Ahora sí Vamos a ver El problema número 15 Sí Pero no No hay problema chicos No hay problema No 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 se preocupen Igual Todos nos equivocamos Chicos Todos nos equivocamos No hay ningún problema Es así Igualito Todos aprendemos Por eso no ingrese No Eso ya es Eso ya es No Pero igual chicos Igual Hay que Hay que leerlo Si es que se puede bien ¿No? Para no equivocarnos Por eso me tardé Sí Tres ciclos Ya Ya Respuesta de la 15 Muchachones A ver cuál sería la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Sí Los que quieren formar parte Chicos Como ya les dije Por acá Les dejo mi canal De YouTube Si quieren formar Parte de la academia Ya saben Déjenme un mensaje Por acá Mi numerito Y acá se les va a dar Toda la información De cómo pueden ingresar ¿Ya? Que es ISO ISO ¿Qué cosa es? Igual O sea que tienen Igual perímetro ¿No? Igual perímetro Ya Igual pues muchachos Ahí está Igual perímetro Ya A ver Vamos leyendo Dice Si las longitudes De tres lados De un triángulo Son iguales A las longitudes De los lados Ya pues Date cuenta Que en el primero En el primero Nos están hablando De congruencia de triángulos Por tener tres lados iguales Entonces este de acá Viene a ser verdadero Dice Todos los triángulos Equiláteros Isoperimétricos A ver Si te hablan De triángulos equiláteros Significa que Imagínate ¿Ya? Imagínate Que Que la suma De sus lados Es tres X ¿Ya? Porque cada lado es X Tienes otro triángulo Que al ser isoperimétrico Y además es equilátero Evidentemente Cada lado nuevamente Vale X Entonces es verdadero Pues chicos Es verdadero Este de acá Es verdadero Muchachos ¿Cómo que no? A ver A ver A ver A ver Dice Todos los triángulos Equiláteros Isoperimétricos O sea Equiláteros Mira a ver Si es equilátero Tiene lados iguales Si es isoperimétrico Es porque tiene Perímetros iguales Entonces es verdadero Pues chicos Ya Vamos a ver El tercero Dice Si dos triángulos Rectángulos Isósceles Presentan un lado común Entonces dichos triángulos Son congruentes Y ya A ver Espérate Espérate Este de acá Déjame chequearla La primera es verdadera Muchachos La primera es verdadera Y la segunda es verdadera Falta la tercera Recuerden que acá En este caso Sí Dibujamos Mejor dibujamos Entonces por acá Dice dos triángulos Rectángulos Isósceles Dice Presentan Un lado común Espérate Tenemos acá Listo Y acá también Como es isósceles Ahí está Los dos triángulos Tienen un lado común Ya Dichos triángulos Son congruentes Dice ya Acá sí El primero está bien Ahora Imagínate Que en este caso Estarías hablando Con estos dos No Ahí está Ya Este de acá Es igual a este Es igual a este Ah ya Entonces para el segundo caso Sí está bien Pero Dice Los segmentos No pueden ser iguales Se dice congruente Dice A ver Dice ¿Cómo que no? Es igual pues chicos Es igual Congruente Es igual Dice Si la longitud De tres lados De un triángulo Son iguales A la longitud De los otros Dos lados De otro triángulo Entonces Claro Si estamos hablando Pero ¿Qué tiene que ver Chicos? Acá Yo dije Congruencia de triángulos No dije Lados congruentes Yo dije Congruencia de triángulos Ya Yo dije Congruencia de triángulos A ver Mira Dice Si las longitudes De tres lados De un triángulo Son iguales Dice ahí Dice Si las longitudes De tres lados De un triángulo Son iguales A las longitudes Dice Igual a la longitud De los otros dos De los otros lados De otro triángulo Evidentemente Son triángulos congruentes Pues muchachos Ahí te lo están diciendo Está bien Está bien Ya A ver Acá nos falta un caso ¿No? Acá nos falta un caso A ver Si hablas de Triángulos congruentes Hablamos De los Congruentes Y ángulos congruentes También Ya A ver Vamos viendo Nos faltó Acá Imagínate Que en este caso Tienes así Y el lado común Mira El lado común Ya no es el cateto Sino el lado común ¿Qué viene a ser? Viene a ser Obviamente la hipotenusa O sea Que date cuenta Que en este caso O sea Para el tercer caso No cumplen Estos dos triángulos No son iguales Ya Estos dos Ya Estos dos No son iguales Ya Entonces Este de acá Viene a ser falso ¿Listo? Este de acá Viene a ser falso Porque el lado común Es la hipotenusa De uno Y el cateto Del otro Entonces Estaría De manera incorrecta Pues este de acá Es falso Pues Este de acá Es falso O sea Que la respuesta Es casa Pues chicos ¿Listo? En los dos Está bien ¿No? Porque hicimos Como lado común En sus catetos De ambos triángulos O rectángulos ¿No? Porque nos están Hablando de triángulos O rectángulos Pero En el otro Tenemos justamente La hipotenusa Con el cateto Que es común A otro triángulo Isósceles Ya Ahí está Por eso Ya Ahí está Entonces Entonces La tres no es Ya Entonces la clave Es casa Ya Ahí está No te enojes Soy Bastiel No te enojes Sí Hay una falsa Es la Es la Es la Es la Ya Es la C Ya Ahí está No Sí Está bien Chicos No Sí A ver La uno Está bien La dos Sí La tres También Sí muchachos Porque en esta de acá Fíjate bien Porque acá dicen Si dos triángulos Rectángulos Isósceles Ahí están los isósceles Ahí están los isósceles Se nota que son isósceles Y me están diciendo Y presentan un lado común Acá Son iguales Sí Son congruentes Pero acá no Pues Acá no Acá no Por eso es falso Listo Ahí está Ah equilátero Ya Ya listo Listo Sí Estoy sudando Claro muchachos No Es igual Lo que pasa Es que cuando uno Tiene Cuando uno enseña Pues obviamente Tiene que Estar atento También a Si es que uno Se equivoca Pues muchachos Uno también se puede Cucar Cuántas veces Me he equivocado Y obviamente Yo lo he corregido Pero es así Es parte de No porque no me equivoque Significa que soy perfecto No me puedo equivocar Y así se aprende Pues chicos Así se aprende Entonces muchachos Espero que les haya gustado La clasecita de hoy Recuerden que se pueden Suscribir a mi canal Acá van a encontrar Bastante contenido ¿Ya? Y si en este caso Quieren formar parte De la Academia Aprendiendo Matemáticas Escríbame este numerito ¿Ya? Listo Listo Oye chicos Nos vemos Mañana Mañana igual A la misma hora Ya Diez y cuarto Diez y media Se conectan Para seguir Desarrollando ejercicio ¿Ya? Chao, chao chicos Nos vemos Cuídense Bye, bye